El día de hoy es la sesión de fotos de Anya para su primer cumpleaños. La tonta de yo no vine a comprar el moño el día de ayer, no me alcanzó el tiempo y aquí estoy afuera de la moñería. A las 10 de la mañana es la cita, la cita de la sesión. A las 10 de la mañana me abren la tienda de los moños. Yo no sé qué voy a hacer. Aquí estoy al tiri, 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 tin, 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 tin. La plebe ya tiene sueño porque es su hora. Ay no, qué bárbaro. Muchacha, falta un minuto todavía. Un minuto. Necesito que llegue ya por el amor de Dios. O yo no sé si hoy va a llegar. Allá viene. No, no es. Parece aquella que viene allá. Córrele muchacha, córrele. ¿Tú la conoces? Sí, es una morenita. Espero que sea ella. Y bueno, les quiero compartir que sí, que sí, efectivamente sí era la muchacha de los moños. La verdad es que yo andaba súper estresada, plebe, si es que cuando uno pone Dios dispone. Esa yo lo he vivido toda mi vida. Cuando uno pone Dios dispone uno puede hacer mil planes y mira al final nada te sale como tú lo planeas. Y bueno, un día antes me fue imposible ir por el moño. Y no, no le encontré moño, pero le encontré esta diadema que me gustó muchísimo. Y ya al final llegamos a la sesión. La verdad es que llegamos justo a tiempo. Muchísimas gracias a Aure que siempre hace cosas bien bonitas. Este fue el fondo que utilizamos para la niña. Yo quería algo muy de princesas. No sé si ustedes recuerden, pero a Liga le hice algo muy, muy, muy parecido. Siento que su primer año ella se debe de ver tierna, dulce, bonita. Para mí es de los mejores escenarios. Así todo en color pastel. Ay, no sé, yo adoré a mi niña. Se miraba tan bonita, plebe. No puedo creer cómo el tiempo pasa tan rápido. Nosotros ni nos damos cuenta. La verdad que para tomarle fotos es todo un trabajo en equipo. Aquí nos pueden ver a Ania, a Lía, a mí, a su papá, al fotógrafo, a las chicas que trabajan con el fotógrafo. Ayudando, haciendo mil y un marometas para que la niña se quedara. Para que hiciera mil poses y demás. Y no crean, terminé cansadísima porque yo parecía payaso de crucero brincando para un lado, para otro. Haciendo mil caras, mil gestos para que la plebe se riera. Y para que al final las fotos salgan bonitas. Ustedes saben que a mí me encantan las fotos. Me encantan los videos porque son el único recuerdo que en algún momento tú vas a tener. Mira qué hace que yo estaba haciendo esto mismo con Lía y ahorita lo estoy haciendo con mi segunda bebé. Por eso siempre les digo a todas mis plebonas, tomen muchas fotos, tomen muchos videos. No importa lo que la gente les diga, ustedes háganlo. ¡Vean qué hermosa se mira mi niña! ¡Ay no! Por si me preguntan, ese vestido se lo conseguí en Amazon. Siempre les consigo los vestiditos de ese tipo, tanto a Lía como a ella. Aquí ya andaba súper rejega plebe, si es que ya era su hora de dormir. Pobrecita, andaba súper cansada. Pero bueno, al final ya se sacaron todas las fotos. Y me dijo el fotógrafo que me sentara a elegir a ver cuáles quería. La verdad es que es muy difícil. Imagínate tú tener como 100 fotos de tu plebe. Y mamá cuerva en toda la vez hermosa, pues todas las quería. Pero no, me puse a elegir a ver en esta y este y este. Y al final sacamos las más bonitas, las más claritas. Y en las que ella salía súper sonriente. Ya mi niña el día de mañana cumple su primer año plebe. Sí, estoy tan emocionada, pero también me siento súper sentimental. Sé que todas las mamás me van a comprender lo sentimental que se pone uno cuando... No, 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 yo me quiero ver mañana cantándole las mañanitas cuando amanezca. Si con la Lía fue una chillona con esta plebe, yo sé que no será la excepción. Pero bueno, solo pido salud para esta hermosa y que me dure muchos, muchos, muchos años más. Te amo, vida.